Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes A secreto agravio Secreta venganza Familia, el dicho, ¿cómo están? Yo soy Bianca de Sousa Y el día de hoy me encuentro con Juan Carmona ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien, gracias Aquí una vez muy emocionado de estar compartiendo un capítulo más con ustedes Para todos ustedes Estamos muy emocionados de tenerte aquí con nosotros Porque aparte, el capítulo de hoy Familia, se los digo No, no se lo van a creer No saben todo lo que pasa Es más, Juan No, no, tranquila, tranquila No, pero de verdad está cañón este capítulo O sea, pasan muchísimas cosas Toca temas súper interesantes, súper importantes Y que muchas veces en la sociedad Hoy en día vemos como tabú Sí, exacto Que también no es fácil de hablar Y que creemos que no puede pasar en la vida cotidiana Que a lo mejor en este momento está pasando Exactamente Y seguramente está pasando Y pues esperemos que en algún momento Puedan dejar de pasar este tipo de situaciones Esperemos A mí me gustaría hablar contigo, Juan Acerca de ciberacoso Que es uno de los temas que se tocan en este capítulo Ok Y yo sé que a Fabián, tu personaje No le sucede como tal Pero a mí me gustaría saber a ti Juan Carmona ¿Te ha pasado? ¿Has sufrido ciberacoso? Sí, claro Creo que a mi personaje no le pasaría Porque justo es la persona que puede hacer eso Creo Pero a mí A mí sí me ha pasado Tal vez Chacando mensajes En Instagram O algo así Me han llegado fotos De las que yo me he pedido O que realmente Pues nada más estás tranquilamente revisando Y de repente así como de Oh, wow ¿Qué está pasando? Creo que el hecho Que te manden fotos también Pues no También es parte de Corromper Con tu propia intimidad De decir Claro Porque tú no pediste ver eso Tú no tienes por qué estar viendo esas cosas Y son O sea Es acoso O sea Es acoso Y me gusta mucho que lo toques Porque muchas veces pensamos De que no A los hombres no les pasa O está muy Muy está como creencia ¿No? De que a los hombres no les pasa O a los hombres les gusta que les manden fotos No A ver O sea O sea También sienten ¿No? Ahora También También es una responsabilidad El hecho De si tú la recibes El hecho de saber Si tú Se la puedes mostrar A alguien más Porque digo Estás violando también otra parte Que a lo mejor A ti te la mandaron por No sé Puede ser como por fan ¿No? Que algún fan diga así como Ah Pero si tú la compartes Y exhibes eso Entonces Eso también es ilegal Exacto Y también si uno manda fotos Sin que se las pidan Claro Como lo que comentabas ¿No? Así como Si te llegan fotos que tú no pediste Tú no puedes estar mandando fotos A gente que no te metió ¿Estamos de acuerdo? Si no Pues para qué ¿No? Claro ¿Qué quieres lograr? ¿Pero dónde vamos? No Pero de verdad Y eso es algo Bien, bien, bien cañón Y para toda la gente Que nos está viendo El ciberacoso Ya está penado O sea Es ya tema legal Fuerte de cárcel Claro Y que también se habla Un poco en este capítulo Exacto También es lo que están diciendo Así como De cuántos años Si eres menor de edad Que es lo que pasa Entonces Sí, véanlo Lo tienen que ver Lo tienen que ver Y oye Juan Ya que estamos en esto ¿Qué se puede hacer en este tipo de casos? Ciberacoso Hay ciberpolicía Hablarlo con tus papás Con tu familia Creo yo que siempre debe de haber una confianza Es mucho mejor Entonces creo que Sí, eso es lo mejor Me encanta Entonces buscar un experto Platicarlo Y no guardarte las cosas Sí No, pues nada más te va llenando así Y neta Después vas a estar todo paranoico Creyendo que todo el mundo te sigue O cosas así Claro, claro Porque es algo que te va a caer comiendo por dentro ¿No? Exacto Ay, muchas gracias por tus consejos Juan De verdad Qué placer platicar contigo Qué padre que seas tan abierto Y que nos dejes ver a todos Que sí, que sí pasa Que a los chicos también les pasa Y que tampoco está bien chicas O sea, si les mandan una fotito Tampoco está bien que vayan Y se le enseñen a sus amigas No se vale Creo que cuando llegas a hacer eso También entrando en confianza Es porque hay una cierta comunicación E intimidad dentro de Y confianza ¿No? De dos personas De dos personas, exacto Ya, si se meten más Ahí ya van a haber problemas legales Claro Y ya saben, no lo hagan No lo hagan Pero muchas, muchas, muchas gracias Juan Y ya que estamos diciendo cositas A mí me gustaría recordarles A todas las personas que nos ven Que le sonrían a la vida Y no solo a las fotos Yo soy Bianca de Sousa Y esto fue una entrevista Para el café más famoso de México